Todos los delegados de todos los partidos estamos envueltos en el proceso de revisión de las boletas. Realmente son 81 boletas que se están revisando, que son las que estaban conformes al proceso de automatización. Y todo va avanzando bastante bien, algunos encuentros que hemos encontrado, pero todo se está manejando, tiene que sanear lo que pueda poder resolver. Acuérdense que hay algunas inquietudes, por ejemplo, con relación a las fotos, alguna situación de decisiones que ya habían del Tribunal Superior Rectoral, lo de las juntas electorales en los municipios, pero lo hemos ido manejando y hasta ahora va fluyendo bastante avanzado todo el proceso de San Emés. Había fotos en las anteriores que ni siquiera se distinguían, entonces ahora se coordinó para que las boletas se amplificaran. Ahora ya son identificables las modalidades.